Apenas unos días después de jurar como presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden firmó una orden ejecutiva para fomentar la compra de productos estadounidenses. En esa orden manifestó que seguiría siendo un defensor de la ley Jones de 1920, conocida popularmente como la ley de cabotaje. Aunque en Puerto Rico se habla mucho de esta ley, pocas personas entienden realmente cómo opera y por qué nos perjudica. Por eso hoy, en Radio Independencia, te explicamos todo lo que tienes que saber sobre las leyes de cabotaje. Cuando hablamos de cabotaje, nos referimos a la navegación que hacen buques entre los puertos de un mismo país sin apartarse de la costa. Básicamente, se trata del transporte comercial por barco en un mismo estado nacional. En Estados Unidos, esta práctica está regulada principalmente por la sección 27 de la ley de la Marina Mercante de 1920, conocida popularmente en Estados Unidos como la ley Jones. Es importante aclarar que esta ley Jones no tiene absolutamente nada que ver con la ley Jones de 1917, mucho más conocida en Puerto Rico, que impuso la ciudadanía estadounidense sobre los puertorriqueños. La ley Jones tiene dos objetivos fundamentales. Mantener una marina mercante con los mejores buques capaces de transportar la mayor cantidad de su comercio y auxiliar a las fuerzas navales o militares durante época de guerra o emergencia nacional. Para adelantar esos objetivos, la ley Jones requiere que todo buque que transporte cargamento de un punto de los Estados Unidos a otro punto de los Estados Unidos sea construido en los Estados Unidos propiedad de ciudadanos estadounidenses y tripulado por ciudadanos estadounidenses. En esencia, la ley de cabotaje es una medida proteccionista que limita la competencia en la industria marítima de los Estados Unidos con el propósito de mantener una marina mercante que les ayude a las fuerzas navales o militares durante época de guerra o emergencia nacional. La ley Jones aplica a todos los estados con cuerpos de agua navegables, incluido Hawái. Las Islas Vírgenes Americanas, la Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte están exentas de la aplicación de la ley Jones. Los buques que salgan de Guam a otro punto de los Estados Unidos no tienen que ser construidos en los Estados Unidos. La ley de cabotaje aplica a Puerto Rico con respecto a cargamento, pero no en cuanto a pasajeros. Veamos un ejemplo. Imaginemos que un barco quiere transportar equipo electrónico al estado de Nueva York. Si ese barco viene de fuera de los Estados Unidos, la ley de cabotaje no entra en juego. Podría llegar directamente a Nueva York sin haber sido construido en los Estados Unidos, sin que sea propiedad de ciudadanos estadounidenses y sin que su tripulación esté compuesta por ciudadanos estadounidenses. Ahora bien, si este barco parase primero en el estado de la Florida y no cumpliera con alguno de esos tres criterios, no podría zarpar a su destino final en Nueva York. Estaría en violación de la ley Jones. ¿Y esto es bueno para Estados Unidos? Bueno, pues depende a quién se le pregunte. Para los defensores de la ley Jones, esta ley adelanta la seguridad nacional al mantener una marina mercante al servicio de las fuerzas armadas o navales de los Estados Unidos en tiempos de guerra o emergencia nacional. Además, protege a la industria marítima estadounidense al favorecer a sus fabricantes, obreros y marinos frente a la competencia extranjera. Para sus detractores, la ley Jones no ha cumplido su cometido, sino que ha perjudicado el desarrollo de una marina mercante en los Estados Unidos al imponerles a quienes desean participar de esa industria requisitos demasiado onerosos. Según estudios, se estima que construir tanques petroleros en los Estados Unidos puede llegar a costar cuatro veces lo que cuesta en otros lugares. También se estima que construir barcos mercantes en los Estados Unidos puede llegar a costar cinco veces lo que cuesta en el resto del mundo. Además, según un estudio de 2011 de la Administración Marítima de los Estados Unidos, el costo de operación de un barco con bandera americana es 2.7 veces mayor que el de un barco con bandera extranjera. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Puerto Rico? Aunque Puerto Rico es una nación distinta a los Estados Unidos y no votamos por el presidente ni elegimos congresistas, el Congreso de los Estados Unidos decidió unilateralmente que la ley de cabotaje aplicaría en Puerto Rico. Por tanto, ningún buque que no tenga bandera americana puede zarpar con mercancía desde Puerto Rico a los Estados Unidos y viceversa sin violar la ley Jones. Por ejemplo, aquel barco con equipo electrónico destinado a Nueva York no podría detenerse primero en Puerto Rico camino a su destino final, pero podría hacerlo en la República Dominicana sin ningún problema. Considerando la posición geográfica de Puerto Rico y siendo Estados Unidos el mercado principal de la región con más de 300 millones de personas, no hay que ser genio para darse cuenta de que esta limitación al comercio marítimo de Puerto Rico nos afecta significativamente. Según estudios realizados por importantes firmas, transportar furgones por barco desde Estados Unidos a Puerto Rico cuesta en promedio 2.5 veces más que desde otros puertos. Estos estudios afirman que las leyes de cabotaje representan un costo de transportación de más de 568 millones de dólares más altos que si no existieran las leyes. Por eso todas las fuerzas políticas en Puerto Rico quieren que las leyes de cabotaje no apliquen aquí, pero los Estados Unidos no hacen absolutamente nada al respecto. Los colonialistas suelen ampararse en que ya Estados Unidos eximió de la aplicación de las leyes de cabotaje a otros territorios. Los anexionistas suelen enfatizar el efecto nefasto que ha tenido en estados como Hawái o Alaska. Para los independentistas, en cambio, no se trata meramente de un uso inadecuado del poder federal en Puerto Rico, sino de otro ejemplo más del colonialismo norteamericano sobre la isla. Como vemos, importantes sectores estadounidenses, tanto de izquierda como de derecha, tienen interés en perpetuar la aplicación de la ley Jones, lo cual complica el escenario para aquellas personas que desean que no aplique en Puerto Rico. En fin, la pregunta no es si las leyes de cabotaje son buenas o malas para los Estados Unidos, sino por qué los puertorriqueños ni siquiera podemos decidir si aplican o no en nuestra patria. Esperamos que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse al canal de Radio Independencia en YouTube y déjenos comentarios con sugerencias para próximos videos. Hasta la próxima.